En la ciudad de Filadelfia, área de Pensilvania, Estados Unidos, Ciudad del Amor, se encuentra el restaurante Sabor Catracho. Sí, el más rico sabor de la comida hondureña y mexicana. Una gran variedad de platillos, fufusas, carne asada, pollo con tajadas, tacos mexicanos, pescado frito, balneadas, desayunos catrachos, desayunos mexicanos y una gran variedad de platillos hondureños y mexicanos, abierto de 10 de la mañana a 10.30 de la noche. Para más información llámenos al 215-7551-1685, al 647-6797-7594 o búsquenos en nuestra página de Facebook como Sabor Catracho. El Sabor Catracho, la más rica comida hondureña y mexicana en los Estados Unidos. Más de parándula, más del mundo del entretenimiento, así que los vamos fuera del país. Los vamos de manera externa y aquí tenemos la imagen del Bad Bunny, un cantante bastante criticado pero también a la vez bastante amado. Dice aquí, Bad Bunny brilla en la portada de la revista The New York Times. Vamos a ver de cómo se vino dando esta noticia o por qué razón es noticia internacional y aquí tenemos la información a continuación. Lo vamos hasta Nueva York, Estados Unidos. El puertorriqueño Bad Bunny que en solo cuatro años de carrera ha conseguido arrasar en el panorama musical. Ocupa ahora también las portadas de la revista The New York Times, una de las publicaciones de entretenimiento más destacadas del mundo. Y eso es verdad, The New York Times es una de las revistas más populares que incluso aquí en nuestro país, aunque no hayamos visto una, reconocemos el nombre The New York Times. Y pues bueno, continuamos con el tema, no me desvío más. Se trata de la edición cultural que todos los años produce The New York Times Magazine. No sé si lo pronuncio bien, no sé si lo pronuncio bien, el nombre es así, no lo puedo pronunciar bien. De ascendencia puertorriqueña se adentra en un largo artículo en el último disco de Bad Bunny y HLQMDLG. Oh, resumida cuenta, yo hago lo que me da la gana. Habla en detalle de su particular voz y de su infacia. No sé si lo pronuncio bien, infacia. Y de los mensajes de denuncia que el cantante ha incluido en sus canciones en los últimos años. Esto, no sé, esto de los últimos años de denuncias y todas estas cuestiones, me imagino que era porque cuando todavía estaba en contrato con una disquera, el cantante no tenía mucha libertad en la creación de canciones. Y esto es algo que él mismo dio a conocer cuando ya terminó el contrato con esta disquera, que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo cuál era. Pero el cantante en una entrevista mencionó que esa disquera lo tenía como de brazos cruzados. Prácticamente lo estaban controlando en cada canción que él sacaba. No era él mismo y él mismo lo mencionó en una entrevista. Desde que se desligó de esta disquera empezó a sacar canciones ahí más tenues, no tan agresivas. Ahora, recordemos que Bad Bunny se dio a conocer por esas canciones bastante, no sé, subidas de tono. Sí hay unas que otras ahí que el cantante todavía continúa sacando con un tono bastante fuerte, pero ya no es tanto. Ya es un poquito más tenue el golpe que se da en las letras de las canciones de Bad Bunny. Así que bueno, en buena hora por el artista, esto de salir en el New York Times es algo bastante grande, es algo bastante interesante. Que cabe la pena recalcar y que se han dado estudios, han estudiado el disco de Bad Bunny. Que es Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. No lo va a pronunciar porque es un poquito complicado. Bueno, ahí estaba la nota que tenía para todos ustedes. Espero que la estés disfrutando, espero que estés pasándola bien en casita. Y ahorita estoy entretenido, estoy contento, estoy alegre. ¿Por qué razón? Porque ya va a terminar esta semana. Ya vamos a llegar a mitad de mes y ya cada día más se acerca Navidad. Se acercan estas fechas que a uno le gustan. Tanto es como el día de Halloween, que a pesar de que aquí casi no se celebra. Pero sí, hay unos que otros recordatorios que se hacen. Incluso, incluso aquí vamos a hacer una pequeña decoracióncita ahí bien bonita. Y toda la cuestión. Así que espero que ustedes la estén pasando bien. Bien, estén entretenidos con RSV y aquí su programa El Chile. Gracias por estar siempre al pendiente del Chile. Y bueno, vamos con la siguiente nota rápidamente. Porque yo sé que el tiempo apremia. Yo sé que estamos quedando un poquito cortos de tiempo. Y rápidamente nos vamos con la siguiente nota que tenemos. Y aquí tenemos la imagen de referencia para todas las personas que están viéndonos a través de las redes sociales. Que les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y compartan estos videos con sus amigos. Para que así llegue a más personas. Y esta nota trata nada más y nada menos que de Jurassic World Dominion. Que es una película que... Bueno, uno que... Esto es más risa porque uno pensaba que Jurassic Park. Que fue de las primeras películas que atacaron de esta mitología. De dinosaurios conviviendo con personas y todo eso. Yo pensé que no lo iban a exprimir tanto. Pero al final vino siendo como lo de Rápido y Furioso. Llevan por la parte 9, si no mal lo recuerdo. Y hay una película aparte de La Roca. Y bueno, etcétera, etcétera. Esas cosas aparte. Yo pensé que no iban a exprimir eso. Y es verdad. Jurassic World Dominion. Aplaza su estreno hasta junio del 2022. Prácticamente dos años. Bueno, no dos años. Porque se iba a estrenar supuestamente en el 2021. Bueno, aquí tenemos más información acerca del tema. Para que ustedes le vayan leyendo junto conmigo. Y como ven, es poquito. Y dice Los Ángeles, Estados Unidos. Ni los dinosaurios han resistido al terremoto de cancelaciones y atrasos de estrenos. Jurassic World Dominion. Que ese es todo el nombre completo. La nueva película de la saga Jurassic. Jurassic 1 que es la pronuncia en inglés. No pisará los cines hasta el 10 de junio del 2022. Un año más tarde de lo previsto por la pandemia del coronavirus. Esto de la pandemia, como les digo. Ha venido a acaparar todos los focos. Ha venido a retrasar todos los eventos importantes en el planeta. Incluso los eventos del cine. Recordemos que tanto Marvel, Disney, también 20th Century Fox, Sonic, también está Universal. Y un montón de estudios más. Tenían planeado estrenar películas este año. Y al final solo estrenaron como dos o tres películas. Me parece que fueron las de Sony. Si no mal lo recuerdo. Y también... No, no me acuerdo que otras películas. Pero sí, estrenaron varias películas en este año. Son como unas dos o tres que estrenaron. Y que algunas sí se llevaron una buena cantidad de dinero. Algunas otras que no. Pero esto de la pandemia sí vino a retrasar más de un año. Hay algunas producciones que se han retrasado más de un año. Hay películas que ni siquiera se terminaron de grabar. Porque estaban en proceso de grabación. Cuando empezó esto de la pandemia. Cuarentenas y todo esto. Qué cosa, va. Y tampoco Jurassic World se salvó de esto. Ahí estaba la nota que teníamos. Y pues vamos a hablar del gigante de la industria cinematográfica. Que es Disney. Disney viene siendo como... ¿Cómo les digo? Como el Microsoft. Pero del cine. Recordemos que Microsoft es dueña de muchas cosas. Bastante, bastante la verdad. Y pues Disney viene siendo algo así. Pero en la industria del cine. Vamos a ver con la primera nota. Bueno, con la primera nota no. Con la primera nota de Disney. Que tenemos el día de hoy para ustedes. Y aquí está. Nada más ni nada menos que The King Lion. El Rey León. Bueno, disculpen ahí mi inglés, va. Disney. Le apuesta a una segunda parte. A una secuela de El Rey León. Díganme ustedes qué les parece. Esperan con ansias una secuela de esta película de El Rey León. En live action. O dicen, opinan. Que mejor la dejen así como estaba. Que mejor así nomás lo dejen. Que ya dejen de estar explotando esta película. Que sí les fue bien. En esta primera película que hicieron. En live action de El Rey León. Les fue de maravilla. Logrando una buena cantidad de dinero. Y pues por eso apuntan a una secuela. ¿Qué les parece? La mirarían ustedes. La van a ver tal vez con sus hijos. O los niños pequeños de la casa. Y pues bueno. Vamos con la información que tenemos el día de hoy. Aquí está en pantalla. Para que usted le pueda dar lectura junto conmigo. Y dice. Estados Unidos. Vamos hasta allá. Walt Disney Studios. Alistará una secuela de la versión live action. Del Rey León. O The Lion King. Como me gusta decirlo. Que será dirigida por el ganador del Oscar. Barry Jenkins. No sé si se pronuncia. Reportó Deadline. Al ayudar a mi hermana. A criar a dos niños pequeños. Durante los 90. Crecí con estos personajes. Dijo Jenkins. Tenía la oportunidad de trabajar con Disney. Y en la expansión de esta magnífica historia de amistad. Amor. Y legado. Mientras avanza mi trabajo de relatar la vida. Las vidas y almas de la gente. Dentro de la diáspora africana. En sueño hecho realidad. Estas fueron las palabras del señor ahí. Ganador del Oscar. Barry Jenkins. Que él va a ser el encargado de llevar esta película. Que dicen ustedes mi gente. Como les pregunto. ¿Les parece bien? ¿Les parece interesante por lo menos? Que haya una secuela del Rey León. Yo en mi opinión personal. La primera. Fue un calco total a la película animada. Y eso es verdad. Fue un calco tremendísimo. La verdad que es como que veíamos la película animada. Solo que más realista. Esta segunda parte no sé cómo la irán a hacer. Si van a hacer un calco de la segunda película. Del Rey León. Que fue un salto bastante grande de tiempo. Entre la primera y la segunda. En la animada. Porque mostraban ya la historia de la hija de Simba. Ya no mostraban la historia de Simba. Mostraban la historia de Kobu. Etcétera. Y hay otros personajes nuevos. Que no habíamos visto en la primera parte. Pero en esta segunda son mencionados. Ustedes digan. Si van a hacer. Va a ser la película así. ¿Qué piensan ustedes? Díganme ahí en los comentarios. Díganme ahí en los mensajes. Si piensan que esta película va a ser. Como quien dice. Un calco. De la segunda película del Rey León. Animada. Yo digo que sí. Lo más probable. Así como hicieron la primera. Que la hicieron animada. Bueno. La hicieron en Life Action. Pero calcado de la animada. Yo digo que sí. Va a ser un calco esta segunda parte. Así que. Para todas las personas que ya la vieron. Bueno. No que la han visto la segunda. Si no que ya vieron la primera. Ya saben más o menos de lo que estoy hablando. Bueno mi gente. Aquí en este programa. Hablamos de distintos temas. Hablamos de distintas cosas. Que son del interés público. Que son del interés también. De ahí. De los fanáticos. Del cine. Fanáticos del deporte. Fanáticos de la música. Fanáticos de todo tipo. Pero aquí tocamos distintos temas. También de parándula. También del cine. Etcétera. Etcétera. Aquí en el Chile. No nos quedamos guardados nada. Todo lo que miramos relevante. Lo tenemos que pasar aquí en este programa. Porque sí o sí. Sí o sí. Tenemos que pasarlo. De una manera objetiva. Sino todo. Tanto como de salud. Temas ahí también de enfermedad. De catástrofe. Como el tormenta Delta. Que ahorita en estos momentos. Está en tierras. Mexicanas. Y esperemos que ya se disuelva. En su totalidad. Amigos. Espero que ustedes estén pasando de bien. De maravilla. En casita. Vamos allá. Vamos allá. Gracias por ver el video.